Esperando nuestro encuentro Se me sale el corazón Ya no sé ni lo que siento Se me nubla la razón Aparecen tus callos Y me muero de emoción Un profundo sentimiento Abraza nuestra unión Yo te juro que toda mi vida Viviré sin fallar Dele a tu amor Allí estaré cuando llores Allí estaré para ti Allí estaré cuando dudes Te ayudaré a decidir Todos los soles que están por venir A tu lado Allí estaré Allí estaré Develando los misterios Todo te lo entregaré Y cada beso en cada paso Serás parte de mi ser Agradezco al universo Agradezco al universo Este amor que ha de nacer Y aunque caiga mi tormenta No te dejaré No te dejaré Cuando dudes Cuando dudes Te ayudaré a decidir Todos los soles que están por venir A tu lado Allí estaré Allí estaré Allí estaré Cuando llores Cuando llores Te ayudaré a decidir Allí estaré Cuando llores Allí estaré Allí estaré Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Allí estaré Cuando dudes Cuando dudes Te ayudaré a decidir Todos los soles que están por venir A tu lado Allí estaré Allí estaré Allí estaré Me encanta tu aroma de mujer Y esa suave caricia que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer Y que cuenten las horas que te quedan pa' volverme a ver Si te veo sonreír Soy el hombre más feliz Y vendería mi arma A que si te vas a salir enamorándome así Solo con una mirada En ese barquito de papel Te dejaremos tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor En ese barquito de papel Te dejaremos tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor Puede que no puedas entender Ciertas cosas de este amor Pero ven y bésame Y bésame amor Siente con mis besos mi calor Pasa lo que pase a ti Te daré mi corazón Mi corazón solo separa Si te acercas y me miras Llévame dormido En volandas a tu isla En ese barquito Despacito y al oído Dime que me quieres Yo nunca me he ido En ese barquito de papel Te dejaremos tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor En ese barquito de papel Te dejaremos tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor Si te veo sombrero Soy el hombre más feliz Y vendería mi arma Para que sigas aquí Enamorándome así Solo con una mirada Que dígame mi amor Cuídense de mi mamita Que la noche está empezando Tú bailas suave que yo sigo remando Dale mambo Chicas vamos evacuando Ahogan mi deseo Con un beso de tu labio Soy el capitán de este barquito Mavera La mulata se desata Y me clama sus muelas Toma